¡Hey! ¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un nuevo video, pues el día de hoy los saludo desde Tlacotalpan, Veracruz. La verdad que es un pueblito que desde hace mucho tiempo tenía ganas de visitar y pues bueno, ya estamos aquí. No tiene mucho que llegue, son las 9 de la noche me parece y llegué más o menos como a las 8, ya me duché, ya me cambié y bueno, pues voy a ir a buscar algo de cenar porque la verdad que sí, tengo ya hambre y pues a conocer un poquito más cómo es de noche y pues las cosas que haya. Y bueno, pues ahora estoy aquí en el hotel que se llama Casa del Río, la verdad que es un hotel muy padre, muy bonito, tiene una terraza que da pues al río Papaloapan, está a un lado de Cholotel y pues bueno, la habitación no es muy grande pero tiene lo básico para una estancia de un día o dos y pues bueno, esta vez voy a pernoctar aquí y ya el día de mañana que es sábado, pues me voy más o menos como en la tarde porque el último camión que sale de aquí de Tlacotalpan a Veracruz, creo que es a las 6 de la tarde, entonces sí es como que andar correteado y de hecho el último que sale de Veracruz hacia Tlacotalpan sale a las 5.20 desde la terminal entonces sí andamos como que corriendo, pero bueno, pues ya estamos aquí y pues vamos a conocer un poco cómo es de noche, pero antes les voy a enseñar cómo es la habitación pues para que vayan conociendo el hotel pero mañana sí les voy a enseñar mejor el hotel porque como ahorita ya es de noche pues no hay mucha luz entonces ya mañana que esté de día pues para que lo contemplen un poquito más y bueno pues esta es la habitación, aquí está la entrada, de este lado vamos a tener un closet que pues está amplio para guardar ahí sus cosas, tiene aquí una cobija por si tienen frío pero la verdad que lo dudo porque ahorita está haciendo bastante calor, aquí tenemos un mueblecito bueno estas son mis cosas, son mis cables y todo lo que traigo para grabar y bueno pues no son habitaciones donde no se puede fumar, la cama es matrimonial, la verdad que está muy amplia y pues toda esta es la habitación, de este lado pues el lavabo, nos dejan nuestras botellas de agua, amenidades y bueno pues acá están mis cosas, eso sí les recomiendo traer bloqueador porque el sol si está muy bueno a mediodía entonces ya venimos preparados y bueno pues de este lado es otro mueblecito pero pues ahí no tiene nada igual pueden meter sus cosas y por acá estoy yo y aquí está la ventana, la verdad desconozco que haya del otro lado porque como es de noche no se ve, miren entonces ya mañana que sea de día pues les voy a enseñar toda la vista y pues como les decía un poquito más el hotel para que lo conozcan y bueno ese es el baño el baño pues lo esencial no está tan grande, es lo básico y pues ya, esa es toda la habitación la verdad que el hotel está muy padre y se los recomiendo de todos modos aquí abajo en la descripción del video les voy a estar dejando toda la información de este hotel oigan ya voy saliendo de mi hotel y la verdad que las calles están muy tranquilas son como 9 y media más o menos pero la verdad que sí están tranquilas, están vacías pero a pesar de que están vacías se sienten seguras y miren toda esta calle está sola y más o menos por allá está mi hotel mañana se los enseño temprano pero la verdad que sí está muy padre aquí además que no está haciendo mucho calor ¡Gracias! 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 Tranquilas, no corres el peligro De que te vayan a saltar Y bueno, por lo que me han dicho aquí Es de que puedes caminar a las 3, 4 de la mañana Y las calles van a estar solas Pero no te va a pasar nada Entonces fue lo que me gustó Y pues bueno, pues ya vamos a dormir Porque mañana nos tenemos que levantar temprano Para aprovechar el día Y poder conocer un poquito más Tengo planeado levantarme entre 6 de la mañana Así que, pues nada A ver qué tanto dormimos Y nos vemos al ratito, adiós ¿Qué onda? Buenos días Pues ya son las 7 de la mañana Bueno, me levanté más temprano Pero a las 6 empezó a llover Y ahorita ya se calmó Pero por lo que se ve Sí va a estar bueno el calor al rato Pero pues de modo vamos a tratar de disfrutar De conocer un poquito más Y ahorita voy a ir a desayunar Ya voy a dejar el hotel Y bueno, pues también les voy a dejar unas imágenes De cómo es el hotel para que lo conozcan Ya vi la terraza y la terraza La verdad que tiene una vista muy padre Y les cuento que para esta ocasión Me hospedé en el hotel Casa del Río Es un hotel bonito y discreto En una propiedad del siglo XIX Con restaurante y terraza junto al río Lamentablemente por motivos de la pandemia Su restaurante no estaba disponible Pero aún así puede disfrutar De una agradable vista al amanecer Desde su terraza A tan solo una hora y treinta minutos Del puerto de Veracruz Se encuentra Tlacotalpan Ubicado justo a un lado del río Papaluapan Este lugar es famoso por sus celebraciones A la Virgen de la Candelaria En el mes de febrero También es conocida por su tradición pesquera Y por los dos festivales anuales De música jarocha y décima que patrocina En 1998 Su centro histórico fue declarado Como Patrimonio Cultural de la Humanidad Por la UNESCO También ha sido famosa Ya que en Tlacotalpan Se han grabado muchas escenas Para telenovelas Películas Y comerciales de televisión Tlacotalpan Es cuna de ilustres Veracruzanos y mexicanos En las artes y la academia Destacan Agustín Lara Gonzalo Aguirre Beltrán Y Cayetano Rodríguez Beltrán Así como el pintor Salvador Ferrando Además de grandes decimistas Como Guillermo Cházaro Lagos ¡Gracias! 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 Y pues bueno Aquí me encuentro En la Plaza Zaragoza O Plaza Tlacotalpan Creo Y bueno Ahí de frente Está la Parroquia San Cristóbal Que ahí hace unos años Me bautizaron Y pues la verdad Que se ve el color Muy bonito Y ahorita ya es de día Ya está muy Pues despejado A pesar de que llovió En la mañana Pero la plaza Está muy bonita Y justo aquí Al lado de esta plaza Ahí por donde está El taxi más o menos Una casita de color azul Hay un lugar Que se llama Bicicleteando Y bueno Pues ahí retan Bicicletas Y pues más al ratito Vamos a ir a ver Este Pues a ver Qué tal está La Parroquia de San Cristóbal Es considerado El templo más importante De Tlacotalpan Fue una de las últimas Obras realizadas Bajo la administración Virreinal Su construcción Se inició En 1812 Y durante más De 40 años Se suspendieron Las obras Hasta que por iniciativa De Miguel Zacarias Cházaro Se reiniciaron En 1849 De estilo neoclásico Y grandes dimensiones El templo se construyó Bajo la dirección De Luis Zapari Quien reforzó Los muros Y cerró El embovedado Al interior Cuenta con un elaborado Altar de madera De cedro Hecho por artífices Poblanos Tallado Y calado Miren Este es Otro parquecito Y esta es otra iglesia Y hacia allá Está la parroquia San Cristóbal De este lado Está el hotel Reforma Y como pueden ver Está vacío No hay gente Este es el Como les había dicho Parque Hidalgo Aquí se puede leer Pero No sé El nombre De esta iglesia Miren Estas bancas Están curiosas Porque son De concreto Pero También tienen Como un tipo De mosaico Y aparte Tienen Un paisaje Pues Conmemorativo De aquí De Tlacotalpan Ah miren La iglesia Que les decía Es esta Santuario De la Candelaria Esta es Pues me imagino Que aquí celebran Pues cuando son Lo de las fiestas De la Candelaria Y aquí dice Capilla O Santuario De la Candelaria Y miren En esta placita Se encuentra La estatua De Agustín Lara Que pues es muy famoso Obviamente aquí Y aquí tiene su placa Que dice Al músico Poeta Tlacotalpeño Agustín Lara De 1900 A 1970 Y no había visto Que aquí dice Plaza Agustín Lara Obviamente por eso Aquí está su estatua Y ese edificio Color azul Que ven ahí Enfrente Es el palacio De gobierno De aquí De Tlacotalpan Son las Ocho y media De la mañana Y ya se siente Calorcito A ver cómo va a estar Al mediodía Esta capilla Data de 1779 En sustitución De otro Que fue destruido Por un incendio Posteriormente Fue inaugurado En las primeras décadas Del siglo XIX La construcción Fue ocasionada Por la donación De Pedro de Obando En el año De 1776 La fiesta Más popular De Tlacotalpan Es la que se realiza En honor De la Virgen De la Candelaria Del 31 de enero Al 9 de febrero Y es justo en este templo Donde se resguarda La imagen Otra de las actividades Que puedes hacer En Tlacotalpan Es rentar una bici Y conocer sus calles En ella Esta agencia Esta agencia de renta De bicis y tour Se llama Bicicleteando Y se encuentra Justo a un costado De la parroquia San Cristóbal Y su horario Es de 10 de la mañana A 8 de la noche Puedes pagar en efectivo O con tarjeta de crédito Si eres amante del arte En la Plaza Hidalgo Un jardín cercano Al ayuntamiento Junto al templo De la Virgen De la Candelaria Hay otro punto de interés El museo Salvador Ferrando Este paisajista Oriundo de esas sierras Realizó diversos estudios En Italia Donde llegó a ganar Una medalla de oro Que reconocía La calidad de su arte Y después Como el hijo pródigo Volvería a realizar retratos Y ser de los primeros Profesores De la escuela preparatoria De Tlacotalpan Fundado en 1965 Este lugar Acopló sus alas En lo que antes Fuera la casa Del artista Guardando su estilo Típico del siglo XIX Así que Conserva casi intacta Su estructura arquitectónica Por lo que se reconoció Como patrimonio De la humanidad A pesar de ser Pequeño y modesto La visita Te ayudará a entender La importancia De este artista Especializado en retratos Quien plasmó De manera recurrente En sus lienzos Paisajes Y habitantes De Tlacotalpan Así como Usos y costumbres Además de los lienzos De Ferrando También se exhiben Algunos muebles Tradicionales Y antiguas piezas Que reflejan Cómo era la vida Cotidiana En los inicios Del pueblo Y la cuenca Del Papaloapan Otro lugar Que te recomiendo Visitar Es la Casa Museo Agustín Lara Este se encuentra Justo atrás De la parroquia San Cristóbal Este espacio Busca rescatar Promover Y difundir La obra Del artista Agustín Lara El inmueble Fue donado Por la doña Yolanda Gasca Quien fuera esposa Del artista Tiene por objeto Mantener vivo El gusto Y el placer De disfrutar De todo el romanticismo Del compositor Cuenta con una exposición Permanente De trofeos Recortes De periódicos Fotografías Y otras piezas Que dan cuenta De la historia Del músico Poeta Agustín Lara Este museo Cuenta con tres salas De exhibición Y fue fundado En el año Del 2000 Tiene por Otro lugar Que tienes que ver Es este teatro Que es uno de los edificios Históricos Que conserva este pueblo Que es patrimonio De la humanidad Se inauguró En 1891 Como teatro Aunque funcionó Muchos años Como cine Lamentablemente Por pandemia No estaba abierto Al público Otra actividad Que no puede faltar Es visitar Este mini zoológico Este es un pequeño Zoológico Que se mantiene De las propinas De los visitantes Pero lo más importante Es que todos los animales Han sido rescatados Por lo que el dinero De las propinas Es para alimentar Es para alimentar Y cuidar Y cuidar a estas especies De las propinas Y cuidar a estas especies De las propinas Y cuidar a estas especies Y cuidar a estas especies Hay varios cocodrilos Hay varios cocodrilos Que han salido hasta en películas Angélica María Entre otros Hay negro Gris Y blanco Hay de tres Ese le volaron Su patita Hace catorce años Para matarlo Para comérselo Hay negro Gris Y blanco Hay de tres Este tiene volado Dos dedos Este tiene Este es Loreto Y este otro es Marciano Marciano nació de forma De su pico De su patita Por eso es Marciano Eduardo Santamarina Araceli Arámbula Rafael Montalvo Tina Romero Manuela Praya Y Pedro Damián Y Flora Araceli Arámbula Y Daniela Romo Cuando vinieron a filmar La telenovela La de las vías del amor Angélica María Tina Romero Y Manuela Praya Están vinieron a filmar Una película Que se llama Mar de sueños Rafael Montalvo Vino a filmar Una telenovela Que se llama Amor sin condiciones Maestría 13 La estaban pasando A telenovelas Con Mariano Ochoa Que es esta Y esta es la telenovela De verano de amor En el documento Y por último Otra actividad Que no puede faltar Es dar un paseo En lancha A través del río Papaloapan Durante este paseo Tendrás una vista Única de la ciudad Y su arquitectura Además que podrás Observar la flora Y fauna Típica de la región Y pues bueno amigos Esto fue Esto fue Tlacotalpan Espero que les haya gustado Este video Yo la verdad Disfruté mucho Conocer este lugar Y ver los lugares Tan hermosos Que tiene Veracruz Si ustedes tienen La oportunidad Vengan y conózcanlo No olviden suscribirse Y dejar su like En el video Que onda amigos Pues hasta aquí El video del día de hoy Espero que les haya gustado Yo la verdad Disfruté mucho Visitar este lugar Es la primera vez Que estoy aquí Y la verdad Que me encantó mucho Y pues bueno Si a ustedes les gustó No olviden suscribirse Al canal Y activar la campanita También no olviden Darle like Y comentar Y pues nada Nos vemos en un próximo video Adiós ¡Gracias!